Hola, soy el Dr. Alejandro Balcaba, el Superintendente de Escuelas aquí en Moreno Valley School District. Queremos agradecer a la Mesa Directiva del Distrito Escolar aquí de Moreno Valley por celebrar este mes la cultura hispana y latinx. La razón por eso es que vivimos en una comunidad que es multicultural y es importante celebrar a todas las personas que son parte de esta comunidad. Este mes celebramos contribuciones importantes que han hecho nuestra gente hispana o latinx. Esta resolución es parte de la aseguranza de nuestra Mesa Directiva que debemos celebrar a todos nuestros estudiantes. Viviendo en una comunidad como la que tenemos aquí en Moreno Valley, es importante que celebremos a todos nuestros estudiantes, cual sean hispanos o no. Es importante que todos sepan que forman parte de nuestra comunidad que es multicultural. Como un inmigrante a este país, me da mucho gusto que estamos celebrando la comunidad hispana latinx. Yo vine a este país cuando estaba muy pequeño y tuve la oportunidad de aprender y ser parte de esa comunidad. También tuve la oportunidad de regresar a mi país donde nací y ser parte de esa cultura también. Y me dio una nueva pensación de qué es ser hispano, qué es ser una persona que tiene esa nacionalidad. Cuando regresé al país, miré con diferentes ojos las contribuciones de nuestra gente hispana y latinx. Y por eso es que celebramos este mes para también que otros estudiantes y nuestra populación hispana-latinx sepan que son importantes miembros de nuestra comunidad. Otra vez queremos agradecerle a la Mesa Directiva del Distrito Escolar aquí de Moreno Valley por dar esta celebración y reconocimiento a nuestra gente hispana latinx. Sepan que es parte de nuestra estadificación a reconocer a todos los estudiantes. Cada año tenemos diferentes celebraciones durante el año donde reconocemos a las contribuciones de todas sus poblaciones, cuales sean african-american, hispanas, gente que nació aquí. Pero es importante que todos sepan que son importante parte de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!